VINIMOS A BUENOS AIRES, ESTAMOS EN EL SALÓN TATTERSAL Presentación del Moto X Play Es el nuevo gama alta de Motorola Que se presenta en este momento Y que vinimos a cubrir con Rosario Plus Se van a enterar de las novedades que trae este gran smartphone Que llega en días al argentino Y ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la presentación Del nuevo smartphone de Motorola, el Moto X Play Que viene a ser más grande la familia de los Moto X Mucha gente, mucho glamour, color Un poco de calor por cierto también Hablaron los directivos en esta apuesta colorida Porque como estamos viendo Hay varios de estos celulares Que los podes personalizar con colores a tu gusto Y ahí está Martínez Rantes, gerente de producto de la marca Contándonos del Moto X Y ahí estuvimos con rosarioplus.com Y aquí estamos Ustedes que creían Que solamente lo iban a poder ver en imágenes de la presentación Este es el nuevo lanzado ahora Y que tenemos aquí en rosarioplus.com En este TecnoFlash Tiene una pantalla de 5 pulgadas y media Es una pulgada bastante grande Una pantalla que ustedes van a tener que Por ahí los que no estén acostumbrados a manejarla Acostumbrarse ¿Es algo incómodo? No, para nada Viene con un Android puro Lo cual te da una ventaja No tiene muchas cosas instaladas de la marca Más allá de los controles de voz y demás ¿Qué podemos encontrar en avances de esto? Seguimos con los personalizados Esta tapa de atrás la podés cambiar y buscar otros colores Ahora Motorola está planeando tener sus propios stores Lo que significa que van a tener venta personalizada de cada uno de sus accesorios Pero vayamos a lo que encontramos avanzado Una gran mejora en la cámara La cámara es de 21 megapíxeles Lo que te va a permitir sacar muy buenas fotos La estuvimos probando Y en diferentes condiciones de luz reacciona muy bien Y el flash es dual O sea, tiene dos ¿Viste como cuando te compras una bombita que una es luz fría y la otra es una luz más caliente? Bueno, justamente, trae eso Para que balance la iluminación Este realmente bien Tiene radio FM Ojo, no es un detalle menor Los Moto X antes no lo traían Este trae un radio FM Si te gusta escuchar radio Si te gusta escuchar la C98.9 Puedes hacerlo a través de tu Moto X Play Vas a poder ampliar la memoria Cosa que los Moto X anteriores no tenían Todo desde acá arriba Cuando sacas esta porta SIM Vas a encontrar que vas a poder poner la SIM de tu operador telefónico Y también la memoria La entrada para auriculares La entrada del cargador Y cuando te digo cargador Tenés una carga turbo En solamente 15 minutos que pongas el teléfono a cargar Vas a poder cargarlo con una autonomía de 8 horas Yo lo tengo WIFI prendido 4G prendido Todo el día Y estoy llegando a los dos días de batería La autonomía que en otros lados no va a ser La verdad que es un gran teléfono Porque tiene 8 núcleos a 1.7 Y vas a ver que la velocidad La fluidez que le da tener un Android puro Por ahí en otros dispositivos de la misma gama No es tan fácil encontrar Y obviamente viene con las funciones que Motorola Nos tiene acostumbrados y que ha perfeccionado Porque reaccionan realmente muy rápido Que tiene que ver con que vos el teléfono Lo podés tener apoyado Y podés hablarle Que te lea los mensajes Preguntarle cómo está el tiempo y demás Y la reacción es muy rápida El precio 14.999 Eso es libre Las compañías Obviamente cada una Le va poniendo su precio De acuerdo a la tarifa del plan Que vos tengas ¿Vale la pena? Recontra vale la pena Me parece que son de los Motorola Son como teléfonos que están como asentados En teléfonos como decimos un fierrito Que no fallan Que están adaptándose a los usuarios Y obviamente tiene todas las prestaciones técnicas Son teléfonos robustos Con un muy buen agarre Que te permiten hacerte Te diría con una pantalla de este tamaño Ya por ahí no andar tanto con la computadora Si andás con la computadora en la mochila Porque desde acá podés solucionar tu vida diaria Moto X Play El nuevo lanzamiento de Motorola En exclusiva en RosarioPlug.com